El primer minuto, les voy a presentar Dons, que es un programa que gracias a Dios lo puedo pronunciar como yo quiera porque realmente no sé cómo se pronuncia esa palabra. Es un sistema de adquisición de datos en tiempo real. Mi objetivo fue creado por un fin específico, pero quiero que sea más extensible. Ahora yo lo uso con PySerial, guardo todos los datos en una base de datos, puedo exportar los mails. Esos mismos datos los generan reporte, tengo esos datos en una interfaz web en tiempo real, hasta donde está hecho ahora, funciona en Linux y en Windows, tiene un scan incluido, no respeta pepocho, tiene muchos bugs y por eso le estoy pidiendo una pequeña colaboración a la comunidad al que le interese. Ahora se los voy a mostrar. La F es que invento un puerto serie porque ahora no tengo nada conectado. Y este es el programa en el cual muy humildemente, ahí se empieza a ver que empezó a graficar los datos que está sacando del puerto serie inventado. Estos mismos datos yo los tengo en esta web online. Todos esos modelos de los datos los estoy generando con este diccionario, que cada diccionario es un valor, puedo chequear qué es lo que quiero que revise, cuáles son los máximos, cuáles son los mínimos y enviar alarmas. Y a su vez, ese mismo diccionario me está generando, me ayuda a que me genere una escada en el cual yo podría ver todos esos datos en tiempo real. Y, por supuesto, también le tengo que preguntar dónde van las cosas, pero también se incluye en el diccionario. Y ahora, como me sobra un minuto. Bueno, no quiere. Ahí va. Les quiero contar, como vi que había mucho énfasis en la educación en esta Paycon, quería contar un poco qué es la feria de ciencia. Una feria de ciencia es una competencia para chicos, especial de secundaria, donde se analizan todos esos temas, ciencias exactas, internacionales, ciencias sociales, tecnología e ingeniería. Y, aunque no son muy difundidas, estas ferias están por todo el país. Y dentro del área de exactas, por supuesto, que entra ciencia de la computación y el software que yo mostré lo hice inspirado para laburar en una feria de ciencia. O sea, hay por jurisdicciones, yo, por supuesto, participaba porque ya me agresé, en la de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí están los datos, por si quieren difundírselo a alguien. Por si tienen a alguien que está en el área de secundaria que le interesa. Después de los que resultan elegidos de la feria de la Ciudad de Buenos Aires, siempre en un cupo por año, pasan a la feria de instancia nacional, que ahí se juntan de todo el país a competir. Y, si resultás elegido de ahí, pasás a la instancia internacional, donde competís con 1.500 proyectos, es a donde me tocó ir a mí el año pasado. Y vale decir que Argentina sacó más de 10 premios en esta feria. Y, bueno, es una experiencia que a mí, por lo menos, me cambió la vida. Entonces, si conocen a alguien que le gusta la tecnología, como a todos nosotros, y está interesado en hacer algo, bueno, que se anote. Gracias. 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 Gracias.